En cuanto al procedimiento especial sancionador 82 de este año, la denunciante señala que Antonio Lugo Morales, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cometió violencia de género en su contra. La denuncia radica en una serie de manifestaciones que el presidente del PRI externó de manera pública en medios de comunicación. Al analizar la totalidad de las notas, es posible identificar que el discurso va dirigido a distintos militantes haciendo críticas políticas a su desempeño como parte del partido durante el proceso electoral local. Sin embargo, en algunas expresiones, se refiere directamente a la denunciante, dejando ver o pretendiendo manifestar que el cargo que ostenta la actora es gracias a la influencia ejercida por él. Por lo que se debe interpretar que sin esa influencia, la actora no tendría la capacidad de obtener el cargo público de regidora, menoscabando sus capacidades y ejerciendo un estereotipo de sujeción a la figura del denunciado. Por tanto, en el proyecto se propone tener por acreditada la infracción denunciada. En la resolución del procedimiento especial sancionador, identificado con el número de expediente TEA-PES-082-2022, se resuelve. Primero, se acredita la violencia política contra la mujer en razón de género cometida por el ciudadano Antonio Lugo Morales. Segundo, se impone al sujeto responsable una multa consistente en 50 veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 4.811 pesos, además de las medidas de reparación integral previstas en esta sentencia. Tercero, se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes para que en plena libertad analice posibles medidas de protección o procedimientos que consideren oportunos para la salvaguarda de la integridad física de la víctima. Cuarto, se da vista a la Fiscalía especializada en delitos electorales en el Estado. Quinto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados.